Mientras que el Pleno de la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de las solicitudes de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo, acusada de incumplimiento de funciones. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se abocó conocimiento sobre el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones. Entre algunas de las causales emitidas por los legisladores que presentaron las solicitudes están el incremento en la inseguridad ciudadana, aumento en la cifra de femicidios, crisis carcelaria que provocó la muerte de algunas personas privadas de libertad y mal uso de bienes públicos por la utilización de un helicóptero perteneciente a la Policía Nacional, el cual fue abordado también por el exsecretario anticorrupción Iván Granda. Con la unificación de las dos solicitudes de juicio se iniciará con la presentación de pruebas de cargo y descargo desde el 20 de noviembre y para el próximo 27 del mismo mes se espera la comparecencia de la ministra Romo. Informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias.